Hola de nuevo Bueno, en este vídeo yo quería exponer un tutorial de una cosa que me han preguntado muchísimas veces también que es ¿Cómo quitar una mancha o un grano de la cara sin que se note? con Photoscape y bueno, es una cosa bastante sencilla os la voy a mostrar abren el Photoscape Editor arrastran o ponen de cualquier manera la foto que quieran utilizar y bueno, aquí yo en mi caso voy a utilizar esta fotografía que se ve claramente ¿no? un grano debajo del labio o inferior bueno, nos vamos a herramientas al quita manchas donde pone manchas y vamos dándole toquecitos así hasta que podamos reducirlo lo máximo posible ¿vale? bueno pues aquí ya hemos quitado bastante pero claro siempre se ve pues un poquito aquí de que se ha quitado pues un grano o una mancha bueno, no se preocupen se va en edición filtros y alisado de piel suavizado de piel vaya reducción de ruido le dan a bueno, yo en mi caso le daré a medio pueden dar a alto si no es suficiente y aquí ya se ve bueno, nada que es lo que se trata no se ve absolutamente nada que se haya quitado nada ni nada bueno pues esto ha sido todo por hoy espero haber ayudado que se ha quitado nada y aquí ya se ha quitado nada